Pero como ya se ha visto, es un grupo minúsculo de altos funcionarios, que en todo caso yo vengo a hacer un deslinde por todos los trabajadores que hemos trabajado durante años, que hemos supuesto nuestro sacrificio, nuestra capacidad profesional, y por ende hemos sido premiados dos veces, tanto por el Banco Mundial como por el BIR, con proyectos internacionales a nivel mundial. Hemos sido el tercer proyecto, el mejor proyecto mundial calificado por el BIR. Entonces, nosotros primero rechazamos rotundamente, estamos contra la corrupción, venga del lado de quien venga y de las personas que vengan. Mi estimado Lugar, buenos días. Le traigo el saludo de todos los trabajadores. Efectivamente, esta es la radio que está con el pueblo, con las personas que quieren hacer llegar sus denuncias. Son los únicos voceros, tal vez, hoy en día en todo el territorio del Perú. Muchas gracias, Lucia, por la invitación. Bueno, un poco mi visita acá a la radio está dirigida a estos actos que están saliendo día a día por los medios de prensa, sobre los actos de corrupción que se han sucedido en el Ministerio de Transportes y en nuestra institución, un proveedad descentralizado. Pero si bien es cierto que vienen pasando estos actos dolosos, pero como ya se ha visto, es un grupo minúsculo de altos funcionarios, que en todo caso yo vengo a hacer un deslinde por todos los trabajadores que hemos trabajado durante años, que hemos supuesto nuestro sacrificio, nuestra capacidad profesional, y por ende hemos sido premiados dos veces, tanto por el Banco Mundial como por el BIR, con proyectos internacionales a nivel mundial. Hemos sido el tercer proyecto, el mejor proyecto mundial calificado por el BIR. Entonces, nosotros primero rechazamos rotundamente, estamos contra la corrupción, venga del lado de quien venga y de las personas que venga. Segundo, estamos indignados por las declaraciones de nuestro actual Ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque él ha sacado un decreto supremo declarando en reorganización el Ministerio de Transportes, pero por estos supuestos actos, por estos actos delictivos. Pero en realidad, nosotros estamos en contra, indignados contra él, porque él ya lo pusimos en alerta anterior vez. Es más, la última vez que fue el 11 de septiembre del año pasado, si no bien recuerdo fue el 14 de septiembre, le mandamos un correo indicándole lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo ese actual director, que era el ingeniero Alexis Carranza. ¿El director de Provías? De Provías descentralizado. Bueno, yo lo invitaría a él, invité a él un día para tener una charla entre los dos para hablarle con cuadros, con hechos, porque tampoco no es bueno hablar por atrás, pero sin embargo le voy a resumir. Este señor, Alexis Carranza, de la noche a la mañana fabrica a una jefe logística. Lamentablemente, en Provías descentralizado de nuestra estructura, tenemos un jefe de administración, que él está por encima del jefe logística, de contabilidad y de tesorería. Pero sin embargo, cuando lo empodera, el director agarra y se saltea esta estructura y trabaja directo con, ¿cómo se llama? Con la jefe logística, la señora Alor, Carola Alor. Y es así que le empodera tanto y justamente se da unos actos esta señorita porque nunca ha tenido, no tiene el vespertiz, ni nunca ha tenido un cargo de confianza de esa envergadura. Porque hay bastantes cuadros en Provías que hay gente cuajada, madura, porque para esos puestos se necesita gente que no actúe con inmediatez, se necesita gente que sea sensata. Está claro, pero a lo que nos interesa a todos, yo sé que tienen todo un análisis sobre esto, pero lo que le interesa saber a la gente es por qué está pasando lo que está pasando. O sea, ¿por qué hay obras sobrevaluadas, obras direccionadas? O sea, ¿cómo funciona el sistema de corrupción, arquitecto? Bueno, en todo caso, ya en las declaraciones se ha bosquejado que viene desde arriba, ¿no? O sea, estamos hablando, si nosotros hablamos de responsabilidades, ¿quiénes son, por qué se dan estos actos de corrupción? Porque primero, porque están fallando los sistemas administrativos en el Estado, ya sea en recursos humanos, en logística, en presupuesto. Pero, ¿quiénes son los entes rectores de estos sistemas? Es el poder ejecutivo. Entonces, nace desde ahí. El presidente de la República es el que nombra a los ministros, nombra al presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, como ente rector, ellos son los indicados de hacer los lineamientos. Ahora, él es el que nombra al ministro. Ya, pero le insisto en la pregunta, arquitecto, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo es la nuez, como decía este famoso exministro? ¿Cómo funciona el sistema? Es decir, hay lo que se llaman los puestos de confianza, pero ¿qué es lo que se articula ahí? O sea, ¿por qué ocurre, ocurrió lo del Club de la Construcción y ahora sigue ocurriendo? Porque sigue ocurriendo que las obras son direccionadas. Claro, sigue ocurriendo porque está estructurado desde arriba, desde el presidente de la República, que pone a sus, ya vemos, a sus fichas, que son los ministros, y ellos son los que colocan a los gerentes. El trabajador no es el que elige al ministro, el trabajador no elige al ministro. Entonces, desde ahí viene articulado. Entonces, este es el caso, por ejemplo, que le quiero hablar del ingeniero Alexis Carranza. Nosotros somos una entidad especializada en llevar nuestros procesos de contratación, pero sin embargo, cuando las obras son grandes y son de mayores montos, le hablo de Puente Tarata, que son más o menos de 326 millones, entonces, ¿qué hace este señor? Agarra y lo saca de proveedad descentralizado a una institución para que pueda, para que haga el proceso de licitación, cuando nosotros somos la gente especializada. Pero, ¿por qué lo sacan? El estilo Vizcarra. Porque ella no tiene el control de las personas del comité, que a veces somos nombrados. Entonces, pero él sí puede ir a esa institución a ver qué está pasando. ¿No? Entonces... O sea, eso es cuando se usa, ¿qué? Organismos como... La UNOPS. La UNOPS, que supuestamente es garantía de transparencia, y hay una cantidad impresionante de casos de corrupción que han sido organizados o supervisados por UNOPS. En este caso, lo ha encomendado a la OIM, una organización que no tiene que hacer nada, no tiene especialidad en lo que es contrataciones. Es una organización que ves sobre migraciones, que apoya a los migrantes. Díganme qué tiene que hacer. Pero, sin embargo, ¿cuánto se pagó? Se pagó un millón de soles para que haga ese proceso. ¿Cuánto nos costaba en proveedad descentralizado? Un especialista, hoy en día estamos con un sueldo bajo, gana 5.700. Por tres, estamos hablando de 18.000 soles. Mire la diferencia, 18.000 soles. O sea, con 18.000 soles hubieras podido hacer el mismo proceso porque pagaste un millón. Exacto. Para empezar. Para empezar. Para empezar, porque de ahí viene que la decisión sobre quién va a hacer la obra está recontradireccionada. Por ejemplo, el puente Tarata es clarísimo, ¿no? O el caso de... Definitivamente. Entonces, al sacar lo que se hace, se pierde tiempo, por un lado, se crea una zozobra, los postores compran las bases, pero se dan cuenta de que algo anda mal, se cae el primer proceso. Se cae el segundo proceso, estamos hablando ya desde septiembre, se cae el segundo proceso. En ese interín, este señor Alexis Carranza, el 15 de septiembre, cuando nosotros lo alertamos al ministro, por otras cosas más, el ministro, en vez de suspenderlo, agarra y lo premia, lo nombra director de Provías Descentralizado, perdón, Provías Nacional. Bueno. O sea, el que había hecho... Todo ese... Todo ese proceso absolutamente cuestionable. Nefasto, cuestionado, todo. Su castigo fue promoverlo. Promoverlo a Provías Nacional. Hoy en día está en Provías Nacional, se lo ha llevado justamente a esta persona de logística para poder trabajar, a cargo de la labor que está en Provías Nacional. Entonces, lo premia. Entonces, cuando este ministro dice que vamos a reorganizar el ministerio por los actos de corrupción, ¿quién puede estar apañalando la corrupción? Este ministro. Porque está con la misma persona. Ya, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Sacar a todos estos funcionarios de confianza y hacer un proceso de concurso. Definitivamente. Pero ¿por qué no hacer eso? O sea, por ejemplo, ¿por qué Provías, las Provías, no es cierto? La decisión sobre quiénes las conducen, no las toman por razones políticas, sino técnicas y de especialización. Y se hace un concurso para que los mejores, los ingenieros, los arquitectos, los más calificados estén en esos trabajos. Eso es lo que esperamos. Pero, sin embargo, como le digo, el ente rector es por la PCM. Entonces, son los ministros. Ellos deberían de ver, ¿cómo se llama? De tener los cuadros calificados. Ahí está Servir, que tiene ahorita un cuerpo de gerentes públicos especializados. No ha podido colocar a sus gerentes, que justamente era para cubrir estos puestos, pero, sin embargo, nunca ha cumplido sus fines. Pero ahora lo quieren utilizar para desactivar Provía descentralizado, Provía nacional y todos los programas de inversión. Hoy en día, ellos piensan con una inmediatez, creen que las cosas se dan rápido y se van a quedar eternamente en el gobierno. Entonces, la PCM hoy en día quiere monopolizar todo lo que son los programas de ejecución, porque ahí está, como usted dice, ahí está la NUES. Entonces, han creado la NIN, que es la Autoridad Nacional de Inversiones, que depende de la PCM. Han creado la OEDI, que es la Oficina de Estudios Definitivos, que se van a encargar de todos los estudios a nivel nacional, regional, provincial, igual que la NIN, que depende de la PCM. Entonces, es sintomático que justo ahora salgan, esto prácticamente yo creo que ya lo tenían ya un poco, si se quiere hablar vulgarmente, donde quieren deshacerse de todo el aparato de trabajadores que estamos en programas de inversión pública, para poder ellos centralizar. Imagínense, si todo está centralizado, monopolizado en la PCM, ¿qué va a pasar? O sea, ellos van a ser los dueños y ya lo que estamos viendo ahorita no va a ser nada, porque no van a tener control. Y acá también hago un llamado a la Contraloría, porque la Contraloría es el interrector de control. Tenemos que terminar por hoy, arquitecto, pero el otro día estuvo acá Jorge Gómez, presidente de CEDAPAL, diciendo que había tomado una decisión que a mí me parece que debería ser imitada. Él ha solicitado, su directorio entiendo, una auditoría de los últimos 10 años en CEDAPAL. Es decir, de todo lo que se ha contratado, licitado en CEDAPAL los últimos 10 años, someterlo a una auditoría para ver qué pasó. Y va a saltar cualquier cosa ahí. ¿Por qué no se hace lo mismo en todas las instituciones? Y eso que debería ser por más años, pues para empezar por los últimos 10 años, a ver qué pasa. Definitivamente. Y no solo eso, señor Lucas. También debería, Contraloría, hoy en día a través de las OSIS, tiene control concurrente, pero sabe que ese control concurrente no funciona, porque es post, o sea, después de que pasan los actos. Debería ser un acompañamiento, pero un acompañamiento real. O sea, acá también hago un llamado a los ejecutivos, al Congreso, que Contraloría sea aparte de los comités del proceso. O sea, también que se mojen, no que esperen que se cometa la infracción y recién actúa. No, que ellos sean ahí. Bueno, sí. Te decía que tenemos que terminar, arquitecto, sí. Solamente para concluir de que nosotros, todos los trabajadores honestos, deslindamos rotundamente con estos actos dolosos, y le pedimos a la Presidenta de la República que en forma inmediata lo cese a este Ministro de Transportes, a este señor Alexis Rodríguez especialmente, y vamos a pedir al Congreso que lo interpelen por todos estos actos que están pasando, porque ella sabía con anterioridad. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros.